De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, en cuanto a los jóvenes no casados, no he recibido ningún mandamiento del Señor. Pero les voy a dar un consejo, pues por la misericordia del Señor, soy digno de confianza. Yo opino que, en vista de las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada uno se quede como está. Ahora, ¿estás casado? No te separes de tu esposa. ¿Eres soltero? No te cases. Pero si te casas, no haces mal. Y si una joven se casa, tampoco hace mal. Sin embargo, los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones que yo quisiera evitarles. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. Los que sufren, como si no sufrieran. Los que están alegres, como si no se alegranan. Los que compran, como si no compraran. Los que disfrutan del mundo, como si no disfrutaran de él. Porque este mundo que vemos, es pasajero. Llega el esposo, salid a recibir a Cristo el Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor. Llega el esposo, salid a recibir a Cristo el Señor. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey, con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Llega el esposo, salid a recibir a Cristo el Señor. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Llega el esposo, salid a recibir a Cristo el Señor. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se le acercaron unos fariseos, que para tentarlo le preguntaron. ¿Puede un hombre repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? ¿No habéis leído, que desde el comienzo, el Creador los hizo varón y hembra? Que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos harán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Así, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, preguntaron. ¿Por qué Moisés prescribió que el hombre diera a su esposa acta de divorcio, cuando la repudiara? Jesús respondió. Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestros corazones, mas no fue así al principio. Mas yo os digo que quien repudia a su mujer, excepto por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Dícenle los discípulos. Si tal es la condición entre hombre y mujer, no conviene casarse. Pero Él les dijo. No todos entienden este lenguaje. Solo aquellos a los que se les ha dado. Hay eunucos que nacieron así. Hay eunucos hechos por los hombres. Y eunucos que se hicieron a sí mismos, por el reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. ¿Qué es lo que se les ha dado? Gracias.